¿Cómo te voy a olvidar? Me acercé, aquí en mi corazón Mi amor, he llegado a mi alma Me acercé, mi forma, mis venas Me acercé, me acercé, me confío Me acercé, me acercé, me acercé Me acercé, me acercé, me acercé Me alemé luchaban los cabros Y los de la visión El santo y la desmayo Llevamos dos El santo y la desmayo Llevamos dos La gente comienza a brindar Leche el día de la vecina No sé qué le pongo a ver Vete en el abenço Vete en el abenço La piedra ahora y el pirancio La pinta, la diana Vita en el capo La pinta, la gloria Vete en el capo La pinta, la gloria La pinta, la gloria La pinta, la gloria Vete en el capo La pinta, la gloria La pinta, la gloria Cállame, cállame, cállame Vuelta, vuelta La voz estaba de un tiempo En la frente roca y la emoción Que ven y nos llaman los patos rudos Y no nos en la prisión La voz estaba de un tiempo En la frente roca y la emoción Que ven y nos llaman los patos rudos Y no nos en la prisión De estar en el calendario De un tiempo y el mundo Y ya en el calendario ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ay! ¡Ay! ¡Seguimos con la música! ¡Eso es bien! ¡Ay! 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 ¡Ay!